Carta abierta a la Senadora María Fernanda Cabal por José Francisco García Medina, Bogotá, 20 de septiembre de 2023. Doctora María Fernanda Cabal, Honorable Senadora de la República. En primer lugar, permítame felicitarla por haber hecho oficial su aspiración a la Presidencia de la República en el año 2026. Desde este momento cuenta no solo con mi voto y el de mi familia, sino también con mi colaboración activa en su campaña. Esperemos que para esa fecha los ciudadanos de Colombia todavía tengamos la libertad de votar libremente, que haya elecciones limpias y que aún exista un país al cual rescatar de las guerras del narco comunismo. En segundo lugar, y con todo respeto, me permitiré hacerle algunas sugerencias, comentarios y apreciaciones al respecto de su discurso, su campaña y el enemigo al cual se está combatiendo. A. Usted es la única persona en Colombia que está tratando de darle un cuerpo doctrinal a la derecha política, y para ello escogió las ideas de derecha liberal. Estas ideas han tenido un éxito relativo en países como Argentina, Javier Milay, Chile, Katz y Axel Kaiser, y España, Vox. Pero Colombia no es igual a ellos. Al colombiano promedio, que es la mayoría de este país, las ideas de la libertad individual, el libre mercado, la baja tributación, el estado mínimo y la libre empresa no le suenan en su cabeza. Son conceptos demasiado abstractos y difusos para ser entendidos o aceptados. El colombiano promedio quiere tener un empleo digno, seguridad en las calles y en las carreteras, penas duras contra terroristas, delincuentes y corruptos, y prosperidad económica en general. Esa fue la clave del éxito de los dos periodos de Álvaro Uribe, y siguen siendo una receta exitosa. Al liberalismo político que usted propone, hay que sumarle una posición fuerte y comprometida para con el orden público, la seguridad y el combate sin tregua contra las narcoguerrillas comunistas. B. Hablando de Álvaro Uribe, tanto él como su partido están completamente desprestigiados y desgastados. Por un lado, la labor mediática y educativa de la izquierda ha sido tan brutal que el colombiano promedio se aleja instintivamente de ambos, por las connotaciones negativas que le han asociado injustamente, paramilitarismo, falsos positivos, etc. Por el otro lado, la actitud completamente tibia y pasiva de dicho partido y de su fundador para con la narco dictadura de Petro ha sido tal que ha espantado a las bases de dicha organización, que clama por una toma de posición contundente. En rigor de verdad, usted es la única figura dentro de dicha organización política que está haciendo algún tipo de oposición activa. Usar el Centro Democrático como el vehículo político para su aspiración presidencial sería, creo yo, un error, por las razones expuestas anteriormente. Lo nuevo atrae y la creación de un nuevo partido de derecha real es necesaria y conveniente. C. Combatir a las narcoguerrillas comunistas y a los narcotraficantes solo soluciona una parte del problema. La subversión comunista se encuentra enquistada en el aparato judicial colombiano, en el aparato administrativo, en los colegios y universidades públicos y privados, y en medios de comunicación públicos y privados. Desde dichos lugares se fallan procesos de acuerdo a criterios subversivos y no jurídicos, se subvierte al Estado, se enoctrina a la juventud y se le da legitimidad al discurso narco comunista y a la ideología de género. Hay que hablar de esta inflación subversiva dentro de las instituciones de nuestro país, denunciarla abiertamente y combatirla. Si no se le da una solución definitiva a este problema, Colombia, que ya cayó en las garas del narcocomunismo, no saldrá nunca de ellas. Considero que los tres puntos anteriormente mencionados van a ayudarle a usted como candidata a su campaña presidencial y al país en general. Necesitamos una persona que corrija el rumbo que lleva a nuestro país. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Cordialmente, José Francisco García Meir.